Hola, soy Barín Güellón, de Curiosa Biología, y a mí me funciona. Buenas a todos. Hoy quiero establecer un poco cuáles son los siete principales errores en los que la gente cae cada vez que dice, pues a mí me funciona. Es una frase muy repetida, sobre todo por usuarios de ciertas pseudoterapias de carácter anticientífico, como la homeopatía, el reiki, las flores de Bach, la reflexología podal, la acupuntura. Es decir, pues oye, a mí me funcionó. Y, bien, de entrada, que tú percibas que algo funcione o no funcione no significa que realmente funcione o no funcione. La percepción de cada uno es subjetiva. Y, en este caso particular de un producto o una pseudoterapia o una actividad que realizas y que crees que te ha funcionado, yo plantearía, antes de sacar esa conclusión, siete preguntas. La pregunta número uno. ¿Te has autodiagnosticado tú? Es bien sabido que percibir que tienes un padecimiento no significa que tengas ese padecimiento. Tu creencia puede estar equivocada. Y el Doctor Google no es el mejor sistema. Es muy habitual sentirte mal por una serie de síntomas que tienes y creer que lo que tienes es algo mucho más grave de lo que realmente padeces. Decir que tal producto te ha curado de tal enfermedad requiere, de forma ineludible, que tú tengas esa enfermedad. Eso en primer lugar. Y generalmente no es así. El autodiagnóstico es el mayor error dentro de lo que viene siendo el diagnóstico de una enfermedad. Es muy difícil autodiagnosticarse con éxito. Dentro del campo de los errores en el diagnóstico, se me ocurre el segundo. El falso positivo. Existen pruebas de diagnóstico que tienen una tasa relativamente elevada de falsos positivos. Esto significa que aunque tú no tengas la enfermedad que crees tener, las pruebas dicen que sí. Esto es relativamente común también. Las pruebas tienden a sobreestimar los resultados con el fin de ser lo más preventivo posible. Es preferible que creas estar enfermo sin estarlo a que creas estar sano estando enfermo. Y estos falsos positivos pueden dar la sensación de que tú creas que estás enfermo sin estarlo. Y por tanto cualquier producto que consumas vas a creer que te está curando. Aunque no te cure. Porque en realidad no estás enfermo. No te tiene nada que curar. Y en ese nivel también está la mala interpretación de los resultados. Es posible que no te hayas diagnosticado tú, sino que hayas sido un médico facultativo. Y que además las pruebas se hayan realizado correctamente, pero sea el médico el que se está confundiendo a la hora de interpretar esos resultados. Es muy importante, y sobre todo cuando hablamos de enfermedades relativamente graves, tener una segunda o incluso una tercera opinión. Si tú crees tener una enfermedad porque tu médico te lo ha dicho, pero en realidad no la tienes, vas a creer que eso que te has tomado te ha curado, porque ahora ya no tienes la enfermedad que nunca tuviste. Saltando un poco del problema del diagnóstico, nos iríamos al cuarto punto. Tienes una enfermedad que te lo han diagnosticado correctamente. Y la enfermedad ha remitido después de tomar el producto. En esa situación estás cayendo en una falacia que se denomina en latín ad hoc eco procteroc. Que significa que estás asumiendo que porque algo ha sucedido después de otro algo, el primer algo es la causa del segundo algo. Por ejemplo, yo tengo un catarro, me tomo oscilococcinum, homeopatía, y a los pocos días me curo del catarro. Eso tiene tanto sentido como decir, yo tengo un catarro, me tomo cecina, y a los pocos días me he curado el catarro. Así que la cecina cura el catarro. La cecina no cura el catarro, la homeopatía tampoco cura el catarro. Nada cura el catarro. El catarro se supera de forma natural por el cuerpo humano. Bueno, nuestras defensas aprenden a luchar contra el virus del catarro y se lo cargan. Remite de forma espontánea, gracias a que nosotros tenemos unos sistemas de defensa, que se llama sistema inmunitario. Y al adjudicar esa relación causal que no existe entre una mera casualidad, entre una mera correlación de sucesos, que algo sucede después de otro algo, estamos malinterpretando, en este caso, los resultados. Existen las remisiones espontáneas en una enorme cantidad de enfermedades, pero hay enfermedades que no remiten de forma espontánea. Aún así, es posible que te hayas curado de una enfermedad que no remite de forma espontánea después de tomar un producto homeopático, o después de que te hagan un masaje en los pies, o de que te hayas tomado chupitos de flores de bach, porque hay una medicación paralela. Realmente, te estás tomando unas flores de bach, o te estás tomando una homeopatía, o te han hecho un masaje en los pies, mientras, por otro lado, te estás medicando para eso mismo o para otra cosa. Hay fármacos que tienen un espectro amplio, hay medicamentos que afectan a varios sistemas a la vez, y es posible que esa enfermedad que tú tuvieras, que ese padecimiento o esos síntomas que tú tengas, también sean combatidos por esa medicina que estás tomando para algo completamente distinto. El sumum del sumum de esta medicación paralela y del error de asociar la curación a la pseudociencia que sea cuando estás tomando una medicación paralela, es quizá cuando dices que, no sé, que una dieta te ha curado el cáncer. Bueno, pero es que también estabas haciendo quimioterapia, radioterapia, y te sometiste a una cirugía. No, 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 no. Pero fue la dieta. No. Lo que te curó el cáncer fue que te hicieron una cirugía y estuviste siendo tratado con radioterapia y con quimioterapia o con un inmunoterapia. Eso te ha curado el cáncer. La dieta simplemente te ha mantenido en un nivel nutricional adecuado en caso de que hayas sido así, en caso de que hayas tenido una dieta aceptable. Pero ninguna dieta cura el cáncer. También es posible que la remisión de tu enfermedad haya sucedido por un cambio de hábito. Esto es muy habitual, por ejemplo, en reacciones alérgicas. Tú estás haciendo tu vida normal y tienes una reacción alérgica en la piel, por ejemplo. Y te recomiendan Apis Melifera 30CH, que es extracto, o sea, es que cogen una abeja, la trituran, la machacan, la meten en alcohol, la agitan, cogen una gota del líquido, lo meten en 99 gotas de agua, agitan, golpes en la Biblia, tal, repite, rat, repite, tal, repite, golpes en la Biblia, etc. 30 veces, ¿no? Y dicen que eso te cura las alergias. ¿Por qué? Pues porque como el veneno de avispa o de abeja causa alergias, pues ya está. Tal cual. Tal cual. El remedio es real, ¿eh? Eso es así. O sea, los homeópatas venden esas cosas. Y mientras estás haciendo eso, pues has cambiado de marca de champú, has cambiado las sábanas de la cama, has dejado de usar ese vestido que tenías o esa camisa tan bonita que te regalaron porque el otro día se te manchó de grasa y ya no hay quien lo quite y la echaste a lavar. No había forma de quitar la mancha y la has desechado. Y además has dejado de comer esa fruta porque era fruta de temporada y se ha pasado la temporada. Y de repente esos problemas que tenías han desaparecido. ¿Cuál era la causa del problema? ¿Te lo has planteado? A lo mejor tenías alergia al tinte que se había utilizado para teñir las sábanas y como las has cambiado ya no estás en contacto con ellas. O a lo mejor lo que ha sucedido es que tenías alergia a esa fruta de temporada que ha dejado de estar de temporada y ya no estás consumiendo y los síntomas han remitido. O a alguno de los ingredientes del champú que estabas utilizando y al cambiar de marca de champú el nuevo champú ya no tiene ese producto que es el que te causaba la alergia. ¿Cuál es la causa de que los síntomas hayan desaparecido? ¿Unas pastillas de azúcar que tengan la memoria del agua que ha tenido la memoria de una vez que tuvo una avispa o una abeja triturada? No. Lo más probable es que sea cualquiera de las otras opciones. Una frase de Arthur Conan Doyle en sus libros de Sherlock Holmes es Si eliminamos lo imposible, lo que queda por improbable que parezca será la solución. Y en este tipo de situaciones de reacciones alérgicas lo más probable es que no conozcas el alérgeno y hayas dejado de estar en contacto con él. Es mucho más probable que un producto que viola todas las leyes de la física, la química y la biología te haya curado de algo. Y para concluir ¿Estás seguro de que te has curado? Es posible que los síntomas se hayan aliviado temporalmente pero sigas enfermo. Es posible que la enfermedad siga ahí. Que sigas teniendo ese problema de salud solo que ya no lo sabes porque ya no se exterioriza en forma de síntomas. Es posible que simplemente los síntomas hayan desaparecido. A este punto a este clavo se agarran algunas pseudociencias tan sumamente peligrosas como la bioneuroemoción. Sobre todo hablando de nuevo del cáncer. Cuando tú sufres de un tumor lo habitual es que se extirpe con cirugía y probablemente se realice un tratamiento bien con radioterapia bien con quimioterapia bien con inmunoterapia o bien con una combinación de varias de ellas. Cualesquiera de estos tratamientos especialmente la quimioterapia son altamente agresivos con el cuerpo. no solo atacan al cáncer también atacan a las células buenas a las células normales y eso hace que tenga unos efectos secundarios muy fuertes. Cuando estos charlatanes te dicen que te van a curar el cáncer porque tu cáncer es de un origen emocional porque tuviste una pelea con tu bisabuelo muerto hace 100 años y que tienes que resolver ese conflicto así que te tienes que aislar de tu familia bla 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 lo primero que te dicen es que dejes el tratamiento que estás teniendo que dejes la quimioterapia al dejar la quimioterapia todos los síntomas todos los efectos secundarios de la quimioterapia desaparecen y te sientes mejor por supuesto que te sientes mejor porque te estás estás abandonando algo que en mayor o menor medida te está intoxicando pero el problema es que ese algo no solo te estaba intoxicando a ti también estaba intoxicando a ese cáncer y de forma más fuerte de lo que te intoxicaba a ti y al dejar de intoxicar al cáncer el cáncer vuelve a crecer en silencio sin que nadie se dé cuenta porque has abandonado el médico y así ha fallecido gente a causa de ese alivio temporal de los síntomas causado pues por ejemplo en este caso por el abandono de un tratamiento porque a mí me funciona muchísimo cuidado con el a mí me funciona mi recomendación personal cada vez que creáis que algo os funciona repasad estos siete puntos te has autodiagnosticado tú o el doctor google es posible que sea un falso positivo o una mala interpretación y realmente no estabas enfermo o la enfermedad que tenías no era la que tú creías tener es posible que los síntomas hayan desaparecido de forma espontánea que hayan desaparecido por una medicación paralela porque hayas cambiado un hábito es posible que los síntomas simplemente se hayan aliviado temporalmente falta uno el de la sugestión lo que llamaríamos el efecto placebo no lo he incluido en la lista porque no es una curación es simplemente una percepción inadecuada el efecto placebo no cura por favor tened cuidado con este tipo con este tipo de afirmaciones tened cuidado con el a mí me funciona porque si realmente funcionara se podría demostrar y la homeopatía nunca ni el reiki ni las flores de bats ni la refluxología podal ni la acupuntura ni ninguna de las mal llamadas medicinas alternativas o complementarias o como las quieran llamar que su nombre son pseudomedicinas anticientíficas ninguna de ellas ha demostrado ser eficaz por lo tanto lo que a ti te está funcionando no es la homeopatía es en realidad otra cosa como siempre y para terminar muchas gracias a señor de incógnito especialmente y también a Clara Díez Valls a Raquel García Delgado a Kael Dras y a Drey por su colaboración y hasta la próxima ¡Gracias!